Nesliya Natagul, quien comenzó su carrera como actriz con la serie Yaprak Dokumu, interpretó al personaje de Nare en la serie de televisión Sefirin KZ, que se emitió por última vez en diciembre de 2019. Al finalizar la primera temporada, la actriz tuvo que dejar la serie por problemas de salud. La exitosa actriz, quien recuperó su salud y llegó a la agenda con nuevos proyectos, continúa con sus preparativos para la teleserie Ukunda de la Noche, en la que compartió el papel principal con su esposo Kadir Dogulu. El otro nuevo proyecto de Nesliya Natagul es Avelinda, la película inolvidable del cine turco. La película, que es un remake de Avelinda, será compartida por Nesliya Natagul y Serkan Sayoglu en los papeles principales. Beril Posam, quien previamente había jugado en la última serie de Baba, se unió al elenco. Después de Nesliya Natagul, se anunció que Serkan Sayoglu, Nesip Memili, F. Tunser, Damse Karaduman y Beril Posam actuarían en la película. Ann Selick, un actor de éxito con el personaje de Sam, también participó en la película. Ann Selick interpretará, uno de los amigos de teatro de Sevilay, interpretado por Nesliya Natagul en la película, jugando en un comercial de champú en Avelinda. Sevilay cuenta la historia de su viaje por el mundo de su personaje, y su colorida lucha por volver a su propia vida.